Bueno, es que depende del ayuntamiento, pues si hay una facultad, una potestad en este caso que le otorgó el Congreso para poder tener un ingreso a través de esta contribución, el derecho que es saneamiento ambiental, ya va a depender, así como lo dije hace un momento, está en la cancha del ayuntamiento. Si en este caso el ayuntamiento, porque no hay un acuerdo en este caso con el recaudador solidario o el retenedor solidario, que en este caso es la iniciativa privada, pues considero que es atinado en este caso esperar a que haya un consenso para poder, uno, iniciar la recaudación de este derecho y que si es necesario y así lo consideran, hay algún tipo de modificación al decreto, pues tendría que plantearlo de manera formal al Congreso del Estado.